No. Hola, hola, buenos días. Bueno, pues aquí nos encontramos en la cueta, como podéis ver, y vamos a hacer las fuentes de SIL y Peñorniz. Y aquí está el colega Guti, y aquí estoy yo también, y todo esto siempre es para el gas, para el Club Gas y Montaña, Ciudad de León. Bueno, pues aquí ya tenemos encaminado de la ruta para hacer lo de las fuentes del SIL y la peña Horniz, siempre para el gas. Bueno, pues ya nos encontramos aquí, en los prados de Cebolleu. Caminito para las fuentes del SIL y también para la peña Horniz, siempre para el gas. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al collado de las praderinas que le llaman. Mirad qué preciosa, ahí se puede apreciar un poco la nube. Continuamos las fuentes del SIL y Peña Horniz. Bueno, aquí estamos en las fuentes del SIL. Aquí está el montañero Guti. Mirad, ahora desde aquí, desde las fuentes del SIL, del nacimiento del SIL, emprendemos la ascensión para Peña Prieta. Y de Peña Prieta, pues ya para abajo. Siempre para el gas. Bueno, aquí, desde lo más alto de la peña Horniz, con sus 2.191 metros, vamos a hacer el recorrido. Y lo que pasa es que hay unos muscos que me cago en que más asquerosos son. Bueno, aquí había un buzón y lo quitaron. Ese es mi palo, ¿eh? Bueno, pues aquí, mirad esto qué precioso es. Ese es el montiguero. Ese. Ese. Y luego aquí, pues vamos a ver todo lo que se ve desde lo más alto, desde lo más alto de Peña Prieta. Peña Prieta, estoy yo bueno. De la Peña Horniz. Y ahí abajo tenemos lo del nacimiento del SIL. Mirad qué pasada, ¿eh? Es bonito. Pero bueno, yo me voy de aquí porque hay unos moscos y mirad ahí otra vez la nube de algodones, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues eso. Desde aquí, desde lo más alto de la Peña Horniz, siempre para el gas. El club de montaña, gas. Bueno, desde lo más alto de la Peña Horniz, hemos empezado pasando por el paso de Bustusil. Luego hicimos los prados de Cebolleu. El collado de la Praderina. La majada cobalacha, que es esa de ahí. Esa de ahí. La sierra La Mortera, que la podéis ver. El puerto Coetalbo. Aquí está el montañero Guti. Después de esto pasamos por el collado Horniz. Y aquí arriba, en lo más alto. Y desde aquí, desde Peña Horniz, para el gas.